No es casualidad iba a pasar Nadie pudo ver la realidad En un día que dejé de ver A la gente ir de frente al sol Y caminar en libertad o poder hablar en un rincón Fueron días que la sensación de rarezas con cierta inquietud Dieron que pensar en mucho más de lo que pudiste imaginar Y no está mal porque también se abren puertas nuevas de ilusión Nuestro recuerdo va para quien fue y no es La unión hace crecer al corazón Mirarás, miraré, siente que el tiempo nos dará luz Pensarás, pensaré que caminar es el fin Mirarás, miraré, mientras el cielo se vuelve azul Pensarás, pensaré en lo que está por venir Dame una razón y la inquietud Por la que no ves un más allá Tiende a despertar que pasará Episodio que es latente y no le des la vuelta a la verdad No cierres el libro de vivir Soñaré en la libertad De ser capaz para reinventar El mundo que está por venir Y sin cesar, buscaré sin más, sin descansar Y que tú también abrás la piel Para respirar esa ilusión Respirar esa ilusión Mirarás, miraré Siente que el tiempo nos dará luz Pensarás, pensaré Que caminar es el fin Mirarás, miraré Mientras el cielo se vuelve azul Pensarás, pensaré En lo que está por venir